Creo que esto va a funcionar en el momento que todos aceptemos nuestro cambio. Ahí empieza todo. Si cambiamos la percepción de ser mejores cada día, sería fabuloso. Pero en fin, no sé ahorita si algún coordinador quiere anunciar algo, porque creo que le hace falta que se agreguen algunas personas que están aquí hacia alguna coordinación. Por ejemplo, no sé Lorena, cuánta gente te falta, Mauricio, ingeniero... Gustavo, ya se colectó Rubí. Entonces vamos a dar indicio. Sí, por favor.